Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana ¡Quién va! ¡No vayas a ver! ¡Nos vayas a ver! ¡No vayas a ver! La Iglesia de Boca, más fútbol de Salvat, Román Llorícan, otro en el bar, a ver el viernes en la final El hichado, el Habana de Boca, el otro de Bocas Antes, hace ya tiempo Conquistadores nos imponían Su dios del miedo Después, vos me abrazabas Y me lamias en cada herida Y en cada llaga Antes, cadenas llevabas Y en un mercado Sobre los huellos Vos me compras Qué placer verte otra vez No me sirvo sin hablar Hoy lo puedo en mi sal Y será lo que ya fue Qué placer verte otra vez No me sirvo sin hablar Hoy lo puedo en mi sal Y será lo que ya fue No me sirvo sin hablar No me sirvo sin hablar No me sirvo sin hablar